Hola, hola, hola. Aquí vamos a darles la finalización de lo que es la receta de camarones empanizados con arroz y tajaditas de guineo verde. Ahorita vamos a proceder a servirnos nuestro platillo. Miren, así nos quedaron nuestros camarones. Nos quedaron bien ricos. Lo vamos a acompañar este plato con un poquito de arroz, tajaditas de guineo verde y aquí están nuestros camarones. Y a los camarones les vamos a agregar un poquito de salsa, salsa de tomate. Bueno, ustedes miraron, ¿verdad? El proceso. Que a los camarones lo único que nosotros les agregamos fueron ajos. A los dos ajos le agregamos, le agregamos especies y le agregamos dos cubitos. A la harina le agregamos un cubito, especies. Y eso fue todo, ¿verdad? Lo que le agregamos. Este es un platito rico y es muy fácil de preparar. Ahí les dimos nosotros como, pues, lo que necesitamos para los camarones. Los camarones que necesitamos, bueno, primero los camarones, batimos cuatro huevos, ya batiditos los huevos. Procedemos primero a empanizarlos, seguidamente procedemos a, ya, a freirlos. Los freímos a juego lento, porque si los freímos a juego alto, pues, entonces no se nos, no se nos fríen bien. Nos quedan crudos y entonces tenemos que hacerlos a fuego lento para que nos queden bien fritos. Miren, este es el resultado final. Así nos quedaron nuestros camarones. Quedaron bien ricos. Y también, como les habíamos dicho anteriormente, Usted si no le gusta hacerlos así, entonces usted puede empanizarlos, comprar un empanizador y hacerlos empanizados. Igual queda, quedan bien ricos. Nosotros en esta ocasión los hicimos así, con harina y el huevo. Y, pues, ya miran ustedes, ahí, como queda nuestro plato. Y, lo acompañamos con un arrocito. Al arrocito solamente le echamos un poquito de consomé. Y, eso es todo. Miren las tajaditas. Y, le agregamos un poquito de chismón a las tajaditas. Nos queda un plato súper, súper rico. Y, siempre, pues, pidiéndoles a ustedes que, que si les gustan nuestras recetas, pues, que se suscriban para nosotros seguirles dando nuevas recetas. Y, también, si ustedes tienen alguna sugerencia, pues, ahí la pueden comentar. Ahí, en la parte de abajo, ustedes se van y ustedes comentan. Nos pueden dar nuevas ideas, nuevas recetas, pues, para que nosotros podamos hacérselas a ustedes. Y, muchas gracias, pues, siempre a las personas que miran nuestros videos, agradecidos con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Y, gracias a él, también, porque nos da nuestros alimentos día a día. Pues, porque si no es por él, pues, nosotros no tenemos para la comidita. Y, él siempre, pues, de manera especial nos bendice para que nosotros podamos disfrutar nuestro almuerzo. Y, muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Disfruten su almuerzo. No sé, en algún otro lado del mundo, ¿qué hora serán? Puede ser desayuno, puede ser cena. Pues, aquí, en nuestro país, ahorita son la hora del almuerzo. Nosotros, esto es un almuerzo para nosotros. Muy agradecidas con cada uno de ustedes. Muy buen provecho a esta hora. Y, hasta el próximo video con una nueva receta. Hasta pronto. Hasta pronto.